Hola camaradas, no hombre, en blanco y negro no, eso la semana que viene, dale con los andas. Vale, estamos a pocos días de las elecciones. No sabes si ir o no a votar, ve y vota que estás seguro que va. Yo ya solo pienso en el domingo. Que es que hace mucho calor, vas a sudar y te vas a poner hecho un cochino. Bueno, mejor ser un cerdo que un fascista. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Que mucho quejarnos del socialcomunismo bolivoriano. Pero cuatro años con Abascal en Moncloa se pueden hacer más largos que un discurso de Fidel Castro. Sé que es un camino largo porque son muchos los que quieren que no nos unamos nunca. Además, tanto calor no hará cuando Feijóo dijo que Sevilla es una de las ciudades con mejor clima en verano de la Unión Europea. Y lo vengo a decir en una de las ciudades con mejor clima en verano de la Unión Europea. Quiero que ustedes voten. Ahora, sevillanos, no os vengáis muy arriba que viniendo de Feijóo yo no me fiaría demasiado. No es correcto, señor Feijóo. Los que llevan cuatro años llamando mentiroso a Sánchez se van a poner las botas cuando nos gobierne Feijóo. Eso es imbatible. Alberto pasó el otro día por el plató de televisión española y la periodista Silvia Hinchaurrondo lo puso en su sitio. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Aunque él insistió en la mentira. Por lo tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar. A ver, vamos a comprobar la hemeroteca. Acordar una revalorización de las pensiones del 1%. Hoy se ha conocido el dato avanzado, no es el definitivo, es el anticipado del IPC, que se sitúa en el 2,9%. Oh, casi, Alberto. No es correcto, señor Feijóo. ¿Dónde están arrozados? ¿Dónde están arrozados? Dicen que iba gritando por los pasillos de televisión española a Feijóo. Por lo tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. A su favor diré que un par de días después, cuando ya no se hablaba del tema y con la boca chica, Feijóo admitió su derrota. Feijóo tarda 48 horas en dar la razón a Silvia Hinchaurrondo por la bronca sobre las pensiones. La periodista tenía razón. Silvia Hinchaurrondo se apunta a una nueva víctima. No. Ya, ¿y cuál es la pregunta? No es correcto, señor Feijóo. Una nueva muesca en su culata. Y quiero mis cabelleras. Lo peor del asunto es que estamos aplaudiendo a una periodista por hacer su trabajo. Han degradado hasta tal punto la profesión que presenta una serie de datos a los que cualquiera tiene acceso, es tachado de comunismo. Comunismo, comunismo, comunismo. Mirad lo que decía el antiguo ministro del PP y hoy tertuliano García Margallo. Vamos a decir, yo lo que no he visto nunca, ni en España ni en ningún otro país, es que sea el conductor del programa el que aporta datos contrarios al que está entrevistando. Le puede preguntar, pero no puede decir eso es falso, eso es falso, falso, con los datos que le han dado. Es que, por favor, ¿dónde se ha visto que una periodista no nos deje mentir? No podemos mentir, no podemos robar. ¿Para qué coño nos presentamos entonces a las elecciones? Otra vez el Partido Popular a resolverlo. A ro... A ro... Y ahora el vídeo que he visto más de 200 veces esta semana. Tari, yo quiero tocar la cucaracha. ¿Cuál cucaracha? Esta. Esta. Eso no es una cucaracha, ese es el niño Jesús. Yolanda Díaz te da datos, Feijó se los inventa. Convierte a política nun espectáculo denigrante. O se usina al identidade, señor presidente, e a mentira política. Y ahora lo del debate. En el debate a tres pudimos ver al tándem Yolanda Pedro darle una soba a don Santiago prácticamente desde el principio. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Pero lo cierto es que son ustedes los culpables de la situación económica. Señora Gascale, Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Primero, 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 infórmese efectivamente, como dice la vicepresidenta, Bildu votó en contra de la reforma laboral. Santi pilló por todos lados. Hablando usted de esto, viniendo del chiringuito, si me permite, de donde viene, es muy grave. Y recibiendo 10 millones de euros de financiación pública. Y recibiendo su partido 10 millones de euros de financiación pública. Es muy grave. Aplíquese un poco la coherencia con la afirmación que acaba de hacer. Y encima perdió miles de votos llamando comunistas a sus propios votantes. Porque usted representa la hoja y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo. Los de desocupa quedándose locos viendo cómo los comparan con los comunistas. ¿El nazismo es igual que comunismo? Santi fue un saco, pero al menos tuvo la valentía de presentarse al debate. El que se cagó hablando en cristiano y no acudió al debate fue Feijóo. No, no. Pueden decir lo que quieran de Vox, pero el PP se ha ganado a pulso el título de derechista cobarde. ¡La derechista cobarde! ¿Qué excusa puso Alberto Núñez Feijóo para no acudir al debate? La respuesta os sorprenderá. Porque hay un montón de comentarios, rumores e hipótesis. ¿Por qué ha suspendido la campaña? Pues mire, ayer tuve que hacer un meeting en Mallorca y me desplacé a Mallorca. Y en cuanto salí de los estudios de Espejo Público, la verdad es que al levantarme de la silla tuve un tirón. ¿Un tirón? Sí, la misma excusa que te pone tu sobrino de 11 años. La verdad es que al levantarme de la silla, pues tuve un tirón. Sí, me comunican que tenemos imágenes de Feijóo saliendo de los estudios de Espejo Público. ¡Aus, hijo de puta! ¡Me ha hecho un neguice! ¡Me ha hecho un neguice! ¡Mire! ¡Ah! A Feijóo también le volvieron a preguntar por su relación con el narco gallego Marcial Dorado. El candidato del PP cuando tenía esa relación con Marcial Dorado, ¿sabía que era narco o no lo sabía? Evidentemente no. Y es que en el caso, en aquel momento, no tenía ninguna acusación por ello. Vuelve a mentir, Alberto. En el momento de las fotos, el narco ya ocupaba portadas y aparecía en televisión. La portada de la voz de Galicia. Y así pudimos encontrar hasta 66 menciones a Marcial Dorado. Que a lo mejor Feijóo no se daba cuenta y cuando le decían, ¿tú sabes que tu amigo es narco? Él respondía, claro, de ahí el mono. Lo que pasa que en la tele dicen que su madre está en Argentina y él donde va mucho es a Colombia. Fuera de coña. Ojo a la excusa de Alberto. Evidentemente no. Y es que en el caso, en aquel momento, no tenía ninguna acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas, ¿no? Porque hay Internet, porque hay Google. En aquel momento no. Feijóo dice que él no sabía que Marcial andaba con las manos en la masa porque antes no había Internet. Ahora es más fácil saber cosas, ¿no? Porque hay Internet, porque hay Google. Antes no había Internet ni Google. Albertiño es un crack. Ahora es más fácil saber cosas. Ay, aquellos maravillosos 90. La gente no se metía en la vida de los demás. La gente solo se metía el azúcar por la nariz porque como no había Google, pues no sabía. Porque hay Internet, porque hay Google. Es que claro, ahora además tenemos LinkedIn. Entonces tú antes de quedar con un amigo, te metes en su perfil y miras a ver si ha puesto algo de narcotraficante en la sección de experiencias. Yo me consideraba amigo, una amistad. Ahora, una cosa os digo, o os dice el usuario de Twitter, arroba J Marcoso. Decís de Feijóo, pero Pedro Sánchez también tiene fotos con gente abiertamente relacionada con el mundo del narcotráfico y de él no decís nada. Jaque mate, socialistas. Si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno... No sé yo si todo esto sirve de algo. Yo pienso un poco como Rufián. A mí me sabe muy mal decir esto, pero sabéis que al votante de derechas le da igual que se demuestre que sus candidatos son un mentiroso con lumbago y un incapaz, ¿verdad? Rufián que estuvo dándole caña a la derecha en el debate A7. Mucho mejor en lugar de verano azul los ladrones para la oficina. Sí, porque además del debate A3 también tuvimos un debate A7. Lo que no queremos son esclavos. Nosotros no seremos perfectos y seguro que hay cosas que las habríamos podido hacer mejor. Es que aquí el que presenta al candidato es el rey y el rey se tendrá que mojar. Es soltar una mentira tras otra mentira tras otra mentira tras otra mentira. Y el PP mandó a Cuca Gamarra a enfrentarse con Gabriel Rufián y Óscar Matute. Casi nada. Porque a lo Kupa no se le protege, a lo Kupa se le desaloja. Momento patrocinado por Desokupa, podríamos terminar. Securitar directo. La pobre Kuka sigue todavía con secuelas. De cara a las elecciones de julio, en cualquier ámbito. En el debate Óscar Matute, quizá el político más en forma de nuestro país, puso firme a la ultraderecha. Dice el portavoz de la extrema derecha que todos sabemos dónde nos encontrábamos esos días. Y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermoa, la noche previa a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco. Y me encontraba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Ermoa. Yo no sé dónde estabas tú o dónde estaba usted. Porque no hay que olvidar que mientras la derecha negociaba con ETA, perdón, con el movimiento vasco de liberación... Que el gobierno, y yo personalmente, ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Mientras la derecha negociaba con el movimiento vasco de liberación, cuando la banda todavía mataba, Óscar Matute daba la cara y se jugaba el tipo. Y que el debate sea más fructífero y menos tenso y desde luego mucho más libre para todos si nos libramos de una vez de manera definitiva de la violencia de ETA. Así que ya está bien con la tontería. Si queremos la paz, hagamos la paz. Una cosa, amigos fascistillas. Si estás viendo esto y votas lo mismo que el máquina de esta foto... Déjame decirte que no eres el lápiz más afilado del estuche. Todo esto, ¿a quién votarás chapote? Bea Fanjul PP pide que no se use el que te vote chapote, pero ella lo tuiteó en enero. Eran otros tiempos, la gente cambia. Que te vote chapote. A ver, tampoco seamos tan duros con Bea. Seguramente no se acuerde porque cuando lo tuiteó iba sujetando farolas. La verdad es que decidí improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusta el personal. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso, eso es Ayuso. Y ahora Yolanda Díaz planchando. Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Una cosa, Yolanda. El mío ya lo tienes, pero si quieres ganarte el voto de mi generación, coge un boli, Yolanda. Sí. Mi generación dice sí a la pizza, a los GIF y a los TEST para saber a qué casa de Hogwarts te mandaría el sombrero. No. Mi generación dice no a las llamadas telefónicas, no a ver películas en Antena 3 y, por supuesto, no a planchar. Suelo planchar porque me encanta. Los millennials quizá traguemos con la precariedad laboral, con el alto coste de la vivienda e incluso con el deterioro del medio ambiente, pero hay algo que nunca vamos a tolerar. Hay una lucha mucho más importante que peleamos cada día para mejorar el futuro de las generaciones venideras. Y esa lucha tiene un lema, no a la plancha. I have a dream. Ha vuelto el que te foca, el que te parte la boca. ¡Oh, Rey Mariano! Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. No puedes pararlo. No hay por dónde cogerlo. Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí. Sócrates, Descartes, Nietzsche, M. Rajoy. Y mucha más intensidad que en el día de hoy. Un Rajoy que descubrió el otro día que sumar es el Partido Comunista de toda la vida. Pero claro, eso antes era el Partido Comunista. Luego Izquierda Unida. Luego Mareas. Luego Podemos. Podemos ahora sumar. Y luego lo que ustedes entendieron antes. Es el Partido Comunista de siempre. Mariano, ¿tú no serás Sherlock Holmes? Bueno, su gestión tiene un nombre. Se llama Rato y acabó en la cárcel. Se llama Rato y acabó en la cárcel. Y antes de irme, mis respetos para el gran Francisco Ibáñez que tantas horas de diversión y de reflexión me ha dado. Eh, no lo maltrate. Se trata de un compañero suyo y de rango superior. ¿Lei mordaza de qué? Eso sí, Ibáñez sufrió la censura del dictador y de sus nietos. Que habrá gente del PP llorando la pérdida del dibujante. Pero no olvidemos lo que hacían cuando estaban en el poder. El telediario de televisión española censura a Mortadelo y Filemón para no hablar de Bárcenas. Lo bueno, si gana la derecha, es que los cómics en blanco y negro son más baratos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y si quieres quitarme del comunismo por lo que pueda pasar, puedes hacerte mecenas en Patreon. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Mi recomendación audiovisual de la semana. Ya que hemos recordado a Ibáñez, ponte algo de Mortadelo y Filemón. Porque es usted el super y nosotros agentes secretos, que si no parecería que nos está cargando una mudanza de mierda. Bueno, y del mismo director tienes una obra maestra, El milagro de Petinto. Chino, china, chinito, negro, negrito. Full de negros chinos. Venga, levantando el capamento. Puto peliculón. Votad y cuidarse. Venga. ¡A la madrileña! ¡A los trabajos que he hecho! ¡Los expertos en acción! ¡El terror de los malvados! ¡Somos Tadelo y Filemón!